¿Cuándo no tienen gas? Cuéntame. Ah, ya tenemos, ya vamos alrededor de dos meses, por ahí dos meses y algo que no tenemos gas. ¿Y cómo están haciendo para cocinar? Ah, bueno, con leña, con cocina eléctrica. Cuando no hay luz, no come. Y cuando, exacto, no hay ese tipo de servicio. Y eso lo tenemos que conseguir por un dólar. ¿Y qué alega el Consejo Comunal, que es el encargado actualmente de la distribución? Ah, no, en eso todo se hace lo posible. Mayormente cuando convocan hacia lo que son las protestas y eso, todos vamos hacia, de interés, claro. Todos tenemos que ir porque no hay el servicio de lo que es el agua tampoco. Y aquí, de hecho, gracias a Dios, soy una de las beneficiadas, esa es mi casa. Una de las beneficiadas en la que nos llega el agua y bueno, cuando podemos subsistir a todos, todos cargamos. Así llega a las 1 de la mañana, 2 de la mañana, 12 del día. A la hora que sea, bueno, llenamos y todo, que sea un poquito, todo agarramos. ¿Le hace usted un llamado a las autoridades? Ay, sí, por favor. Que estén pendientes de que hagan una, o sea, que asistan a cada parte de la comunidad para saber cuáles son los problemas habituales que tenemos cada uno y que estamos enfrentando, por lo menos los del servicio del agua. Aquí los apagones cada vez son más frecuentes. Lo que es el avistamiento del gas, no se ve desde hace más de dos meses y medio, entre dos, dos meses y medio que no se ve nada de eso. Gracias. Gracias.